Saludos pues, saludos pues, Descacho, descacho, hágale pues, hágale. No, es acá, yo saludando de atrás. Qué seriedad, qué seriedad. Mira, a qué se sonríe. Eso es un dildo con cámara, lo que le gusta papi, un palo grande. Uy, quién pide un pollo. Qué belleza. Eso, la aerodinámica. Ya, acá es Marija. No moviste. Hágalé, hágalé. Quédate ahí. Quédate aquí. Gracias por ver el video.